poner límites de lo que no quiero pasar. Aquí es el momento donde yo digo, ok, ya tuve la experiencia de que me engañara, ya tuve la experiencia de que perdiera un trabajo, ya tuve la experiencia de que me peleé con mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que no quiero volver a vivir? Voy a entender qué es lo que yo aporté y qué es lo que ya no quiero que las demás personas vuelvan a sentir por no decirlo. Ahí voy a empezar a poner el límite de lo que realmente no quiero volver a vivir en mi vida. ¿Y a qué me refiero? Si por ejemplo ustedes dicen, yo quiero abrirme a una relación, es el momento de anotar qué no me gustó de la relación pasada. Voy a poner límites a partir de ese momento, cómo me gustaría que llegara ese hombre ideal, qué no me gustaría que me hiciera. Si estamos hablando de un trabajo, voy a poner el límite, cómo quiero a mis compañeros de trabajo, qué no estoy dispuesto a soportar, qué es lo que no va conmigo. Al poner yo límites en mi vida, estoy poniendo y le estoy diciendo al universo, yo quiero que me mandes puras cosas que nutran mi alma y mi ser. Eso es poner límites. Es donde voy a encontrar las respuestas de los para qué, no de los por qué, los para qué. Una vez que ya pongo mis límites, voy al paso siguiente que es agradecer a la persona, situación o cosa, lo que pasó. Y este es un tema, y es un paso relativamente complicado para algunos, porque muchos dicen, ¿cómo le voy a agradecer a esa persona que me lastimó? ¿Cómo se me ocurre decirle a mi jefe que gracias por correrme? ¿Cómo se me ocurre decirle a aquella persona que me robó dinero que le voy a agradecer? Pues sí, hay que agradecer. ¿Por qué? Porque no le estás agradeciendo el acto, le estás agradeciendo que gracias a que pasó eso, tú lograste moverte, tú lograste entender, tú lograste aceptar muchas cosas, lograste salir de tu zona de confort, lograste hacer cosas diferentes. Por ejemplo, gracias a que a lo mejor a las personas que los han engañado, si no los hubieran engañado, yo les pregunto hoy en día, muchos de ustedes no hubieran entendido lo que realmente quieren en su vida en una relación amorosa. Muchos de ustedes no se hubieran abierto a tener una relación de felicidad. O por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que se han cambiado de trabajo, si no los hubieran corrido, díganme cuántos de ustedes que me están escuchando no los motivaron a poner un negocio propio? Eso es el agradecimiento que ustedes tienen que dar. Lo que me dejó esa situación, lo que ahora me está haciendo cambiar en mí. Imagínense que si ustedes no se hubieran peleado con su hermano, a lo mejor yo no hubiera entendido que también yo debo hacer que mis hijos se lleven bien. A lo mejor yo tuve que pelearme con mi hermano para que yo no haga lo mismo con mis hijos y que mis hijos no lo hagan. Me están poniendo una alerta de que yo no quiero que ese patrón se repita. Entonces, imagínense qué importante es agradecer la situación. Ahora, en el caso de las personas que vivieron casadas y que fue una infidelidad de su marido y tuvieron hijos, yo le tengo que agradecer a ese marido que gracias a él soy madre o padre, dependiendo la situación. ¿Por qué? Porque me dio un hijo maravilloso. Le tengo que agradecer el tiempo que a pesar de la situación me dedicó. Le tengo que agradecer que gracias a eso yo sentí por primera vez lo que es amar a alguien. Y muchos yo creo que van a estar pensando, ¿pero cómo? Si siento dolor. Sí, pero yo tengo que recordar lo que me aportó, bueno, antes de sufrir ese dolor. Y es lo que voy a agradecer. Si yo no lo agradezco, créanme que el universo lo que va a hacer es volverme a poner enfrente situaciones similares. Y de lo que se trata es avanzar. Ya que entendí esta situación y que ya digo, ok, se lo voy a agradecer, viene otro paso muy importante, que es considerar la posibilidad de reconciliarme. ¿A qué me refiero? Si yo ya liberé muchas emociones, ya empecé a trabajar, pues a lo mejor estoy preparada para hablar a lo mejor con mi ex marido, con el ex papá de mis hijos, como lo quiera ver. Y a lo mejor decirle, ok, si bien no me agradó lo que pasó, si bien no me agradó esto, yo te perdono. Y me perdono por todas las veces que no te pude dar lo que querías. Me perdono por si en algún momento se me olvidó darte más como mujer o como hombre. Y entonces empieza a conciliar que a partir de este momento le das la libertad de que vive en plenitud. Lo mismo va a pasar con un trabajo. Jefe, a pesar de que usted me corrió, yo le agradezco la oportunidad de haber aprendido aquí, porque aquí crecí, aquí bien o mal tuve habilidades, tuve conocimientos. Lo mismo con el hermano, gracias hermano, porque de este pleito saqué qué es lo que no quiero para mis hijos. Te agradezco profundamente. Y entonces si yo tengo la oportunidad de arreglarlo con mi hermano, hermano, muchas gracias, a pesar de todo te amo, eres mi hermano, no tengo nada que reprochar, te perdono, te libero y a partir de este momento te dejo en paz.